Quedado con la nena Córrete Ponerles algo que los asuste a todos Que los asuste Si, que los asuste o los alerte pues Un sonido Un sonido que los alerte a todos A ver como reaccionan Están bien Están bien foqueados Princesa está analizando Princesa es más Princesa Cinco sonidos para que tu perro mueva la cabeza A mirar que está herido Mira, mira Mira, mira Todos preocupados Mira Mira como se preocuparon Mira, mira ¡Suscríbete al canal!